Ataca a Nigeria de nuevo, Jorovic Miquel con la pelota, puede ser el tercer remate, gol, gol. Miren como le gana la espalda a todos los volantes, lo decíamos al final del primer tiempo, en un amistoso podés jugar con un mediocampo sin marca, pero en un partido de Mundial no. Otra vez quedó parado Mascherano, otra vez queda a mitad de lateral volante, y que termina definiendo como delantero, nada que hacer para...